Música Buenos días, voy a seguir volando. Nos hemos venido aquí a Ío, que es una parroquia del Concello de Cangas, y hemos venido aquí porque hemos visto un sitio para comer que pinta... ¡Ay, una avispa! Que pinta bien, y bueno, acabamos de dejar el coche y estas son las vistas desde el aparcamiento. Mirad, aquí hay una gaita, una escultura que es una gaita, y por ahí detrás se ve... yo creo que eso es Aldán, pero no es demasiado caso. Pero bueno, aquí las vistas son una pasada. Bueno, y esto es el cruceiro do Ío, que como os decía, es bastante famoso, pero yo creo que nunca he venido aquí, por lo menos así ya siendo mayor. Igual con mis padres he venido pues más de pequeña, pero vamos, que yo no lo recordaba. Pues en Galicia son bastante comunes los cruceiros, como el que os acabo de enseñar, y básicamente se utilizan para marcar los cruces, como el nombre indica. Bueno, no sé si me vais a escuchar, pero eso que veis ahí en mitad del mar, en mitad de la ría, eso son bateas. Y yo creo que es bastante típico aquí en Galicia, y no sé, pero yo creo que no se hace en otros sitios. A lo mejor sí, pero que yo sepa no. Y es básicamente para, pues por ejemplo, para criar los mejillones. Ahí es como, por así decirlo, como que se plantan. Tengo muchas ganas de hacer un año, aunque es como típica turistada, pero bueno, pues... Yo me considero aquí una turista, aunque yo he venido toda mi vida. Tengo muchas ganas de hacer el típico viaje en barquito que te llevan a ver las bateas. Y tiene que estar muy guay, porque es eso, te dan una vuelta por las bateas en el barco, y luego te dan mejillones para comer y vino. Lo que pasa es que no lo hemos hecho todavía, porque José Luis no le va el pescado, ni los mariscos. Entonces pues... pues bueno, como que a lo mejor no es la mejor opción para ser los dos. Pero igual algún año que venga alguien con nosotros, ¿eh, José Luis? Si algún año vinieran tus primos o alguien más con nosotros, igual sí que lo podríamos hacer. Es verdad, a mí no me gusta el vino, pero bueno, seguro que algún refresco dan. De eso tampoco hay tanto problema. Y si no, pues yo soy una chica de secano, y con comer estoy contenta. Nos complementamos. Bueno, pues algún año lo podemos mirar, o si no, eso cuando... Trabajo en equipo. Pues eso, que algún año lo podemos mirar, que tengo ganas de hacerlo y que me expliquen bien cómo funcionan las bateas. Y pues eso, para hacerla turista. Es que estamos viendo unos pedazos de casas. Que ya, lo que os comentaba ayer, si es que ya la cosa no es la casa, es la vista que tienen. ¡Qué barbaridad! ¡Qué chulo! Mirad, otra lavandería. Mirad que... que de viñas. Esto es lo que os decía el otro día, que mucha gente particular tienen viñas en sus casas. Y luego, con el vino que hacen, pues montan los furanchos, como el que os enseñé ayer o el otro día. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero ha cambiado el tiempo drásticamente. Ayer os decía que estábamos a las 8 de la tarde en manga corta y con calor, y hoy ha amanecido... No hace frío, pero como veis, ya voy que sí con un jersey de manga larga, con la chaquetita... Y, sobre todo, lo más molesto es el viento que hace. Y va encrescendo, que dicen que hoy llegaremos a los 30 km por hora. Así que... Que nos salgamos volando. Mirad, un aguacate por ahí. Antes hemos visto alcachofas y ahora... Un árbol que da aguacates. ¡Qué guay! ¿Por qué hay tanto viento? Estos son nasas. Y esto se utiliza, básicamente, para coger las necoras. Bueno, necoras bueyes, siento yo. Mirad, aquí estas ya tienen, estas parras tienen racimitos de uvas chiquititas, chiquititas. ¡Qué guay! Atentos a la cesta de pan. Y eso que ya hemos cogido dos trozos, ¿eh? Y para cada uno, una botella. Atentos a la dimensión de esto. Este es el segundo dentro del menú. Este es el mío, fideos con marisco. Y este es el de José Luis, que es jamón asado con patatas. Que tiene una pinta esas patatas. Y ya de postre el flan de café. Y hojaldre con crema pastelera. Pues ya hemos comido. La verdad que el sitio no nos ha encantado. Hemos comido lentejas de primero, que estaban un poco secas. Y sosas. Y luego de segundo yo he pedido unos fideos con marisco. Que bueno, eso la verdad que ha sido lo mejor de la comida. Y José Luis ha pedido jamón asado con patatas fritas. Que a priori tenía buena pinta, sobre todo las patatas. Pero la realidad de la vida es que luego estaban crudas por dentro. Así que... Pues un poco regu. Y de postre hemos pedido tarta de hojaldre con crema pastelera. Que casi no tenía crema pastelera, la verdad. Casi todos los bocados han sido sin crema. Y flan de café, que era un trozo ahí mal tirado, la verdad. Que no le han puesto ningún cariño. Y bueno, a mí sí me salía café. José Luis decía que no. Pero a mí sí. Entonces bueno, ahí discrepamos. Y luego incluía también café. El menú. Que no sé si os lo he dicho, pero era el menú del día. Y... Y la verdad que tenía pozos. O sea, se veía ahí los pozos del café, no sé. Un poco... Encima de precio 12 euros. Que para ser en un sitio aquí en Galicia perdido... Pues eso, perdido. No sé, nos ha parecido un poco caro. Así que bueno, no volveremos a posta. Llamas en arrangements con la francia de los barcos. En el barco de los barcos. Y ya estamos, en el barco de los barcos. Llamas en las barcos. Y ya está. Quiero pasar un poco caro. Y ya están. Fue lo que la trenera de los barcos. Y ya están. En las barcos Parece que estamos jugando a la OCA Vamos de puente a puente Y tiro porque me lleva a la corriente Uff, madre mía esto Ya está Es que Mirad que bajadita ahí Pues eso Hemos estado viendo un puente medieval Que es lo que habéis visto antes Y ahora estamos Yendo a ver un puente colgante Que a ver si lo encontramos Porque nos hemos desviado Donde en teoría ponía el cartel De puente colgante pero No sé Estamos un poco escépticos Pero bueno, la verdad que mola un montón El paraje Todos los árboles con el musgo Las roquitas con el musgo Está muy chulo Mirad los caminitos que hay Y todo, todo, todo vegetación Bueno, pues sí Al final Era el camino correcto Hemos encontrado el puente Se intuye que está ahí Porque con tanta generación Puesta verlo Pero vamos, sí Aquí está Ahora os lo enseño Es que no sé si alcanzáis a verlo Porque Porque es que es eso Está todo lleno de árboles Por ahí está el río Por ahí el camino José Luis Y ahí está el puente Que es eso No se ve muy bien Y es que de hecho El camino está un poco Intransitable Se ha caído un árbol aquí Y Pero bueno Vamos por arriba, ¿no? ¡Uh! ¡Tanán! Pues aquí lo tenemos El puente ¡Ah, mira! Y tiene playita ¡Qué chuli! Un puente Con su playita Con el río No hace falta que lo pasemos, ¿no? Sí, claro ¿Cómo que sí, claro? ¡Ay, que se mueve mucho! ¡Ay, no me gustan los puentes colgantes! Mira Estas son las vistas Desde mitad del puente Hay una playa Con patitos Y ya está Ha cruzado José Luis el puente Y se ha ido a ver la otra parte Pero A mí no me convencía mucho Es que me da un poco de miedo El puente colgante Así que Así que nada Aquí lo espero Es que entre Que los puentes en general No me gustan demasiado O sea, ya uno robusto Me da un poco de Y encima estos Colgantes Que es que Se mueven En crujen En chirrían Pues tampoco soy yo Muy amante de la naturaleza Entonces sinceramente Lo que pueda ver al otro lado En comparación con lo que veo Desde aquí Pues ya me llega Así que Así que nada Y eso Y que las llaves recochadas Tengo yo Al final he pasado Me he grabado Porque ya bastante tenía Con pasar Pero bueno He pasado Miras ahí el puente Si es que no es nada Pero es que a mí me da miedo Es que eso de De que se mueva tanto Y de que cruja No No va conmigo Bueno Luego toca volver Eso es lo más divertido Que no es decir Ala ya lo he pasado Ya está No, no Que luego hay que volver Pero bueno Voy En búsqueda de José Luis Que me ha llamado Antes Diciéndome que estaba Por aquí En el río A ver si lo encuentro La verdad que el paisaje Mola Es como cuando estuvimos En verano Las Fragas de Eume Que es una chulada Esto para hacerte Esta rutita En verano Cuando hace calor Que tú estás así Fresquito por aquí Es una gozada Seguro Un José Luis salvaje Desapareció Bueno Vamos a intentar Ir a ver el castillo No por dentro Pero A ver si podemos Verlo por fuera Creo que empezamos mal Bueno Eso supuestamente Es el castillo Pero Pero no se le ve Y está cerrado Porque hoy es lunes Pues nada Nos hemos quedado Sin ver el castillo Porque Está cerrado Pero desde fuera Nosotros habíamos visto En Google Que estaba cerrado Que los lunes No habrían Pero pensábamos Que estaba cerrado Para entrar dentro De lo que es el castillo Pero que por lo menos Por fuera Lo podríamos ver Pero Guess what No Así que nada Bueno Al menos las vistas Desde aquí son bonitas Es que además Es que no se ve Pero nada O sea Ahí se intuye Una almena Pero lo tienen bien Bien tapado Bien tapado Tztststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststststs ¡Vamos, Mafalda! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Mafalda!